Gracias por el ascenso. Mira, he platicado con ellos, tengo la fortuna de conocer a varios de ellos de procesos anteriores, de entender muy bien lo que nuestro director de gestión deportiva, lo que nuestro presidente ejecutivo está buscando, igualmente lo que busca nuestro míster y que conoce, vaya, vaya, fantásticamente lo que es este club, lo que es esta institución, lo que busca generar hacia adentro de la cancha, y creo que tenemos una plantilla suficientemente fuerte para poder competir y entregarse minuto a minuto y esperar que en esa cohesión que haya también con la afición, logremos los resultados que buscamos. ¿Le queda algún retoque a la plantilla, Diego? ¿Algún retoque, algún jugador más por encontrar? Mira, siempre hay una posibilidad y claro, tenemos ahí pendiente una posición de central que creo que podría venir a reforzar muy bien, estamos trabajando en ello, creo que hemos generado la economía suficiente para poder llevar a la altura de las expectativas de la afición y tiene mucho que ver con lo que él me ha preguntado, con el número de abonados que se han suscrito, con la manera en que cada uno vaya sumándose en todos los sectores de la sociedad, porque un club es eso, es la unión de voluntades, entonces necesitamos mayor voluntad de empresarios, mayor voluntad de autoridades. Bueno, lo que ha hecho la afición ha sido fantástico, pero en esa manera nosotros tendremos una mejor masa para poder gestionar y en donde sí somos muy eficientes es siempre haciendo más con menos y hacer más con menos no quiere decir tener menos, quiere decir ser más eficiente con lo que tienes y en ese sentido la historia en el modelo de gestión que nosotros proponemos y que hemos encontrado da muy buenos resultados. ¿Está encontrando ese apoyo en el tejido empresarial, en las autoridades hasta ahora? Mira, lo hemos encontrado en la afición y eso es fundamental y sin lugar a dudas hemos encontrado también en la parte de las autoridades esa comprensión, empezando por esa posibilidad de Asturias 2030, porque esto se ha convertido no nada más en un tema de Gijón, se ha convertido para mí en un tema de Asturias, porque lo que esto implicaría de preparación de la ciudad para el 2030 en su pasado, digamos, un poco antes del 2030 y en el futuro, después del 2030, creo que es fundamental. Las autoridades creo que han sido muy dispuestas a trabajar y colaborar y bueno, falta el tejido empresarial que hemos ido poco a poco dando pasos y tenemos algunos promesas y compromisos hacia el año que viene porque es poco lo que hemos podido hacer. Recuerden que el jersey estaba ya terminado cuando hemos logrado cerrar esta adquisición, pero la verdad es que hay símbolos importantes de empresas y marcas relevantes que quieren ser parte de esta evolución de un club histórico que, insisto, tiene un futuro fantástico. A la base del Centrado.